1 de febrero de 2018 Sobre el escenario del famoso Covent Garden de Londres, los aplausos de una sala llena marcan el final de la obra Giselle. La ocasión celebra a su vez un hito inolvidable en la historia del Royal Ballet de Londres, los 20 años de trayectoria de su figura principal, una de las mejores bailarinas del mundo, la argentina, Marianela Núñez. El homenaje es con una lluvia de flores, una tradición normalmente reservada para figuras que se retiran. Sin embargo, Marianela no piensa aún dejar las puntas. Ella está en el máximo pico de una carrera soñada que comenzó en su San Martín natal. Mamá me llevó a tomar clases de danza cuando tenía tres añitos. La razón por la cual me llevó es que tengo tres hermanos varones más grandes que yo, así que cuando llegó la nena, feliz. Me dijo, bueno, finalmente, ahora voy a poder hacer la mía. Y me vestió de rosa, moño en la cabeza y clases de danza. En un estudio que quedaba a tres cuadras de mi casa, la maestra tenía un garage y puso unas barras. Y nada, iba ahí con mis compañeritas de jardín. Cuando tenía cinco años, le dije a mi mamá que solo quería dedicarme a danzas clásicas. Y ahí es donde llegué, en manos de Adriana Stork, que fue básicamente mi primera maestra de danzas clásicas. Fue en este estudio de San Martín, donde aún hoy muchas niñas cultivan sus sueños de llegar a lo más alto de su arte, que Marianela dio el primer paso para ingresar, sin saberlo, en la élite del ballet mundial. Bueno, Marianela llega a mi estudio de danzas a los siete años, con muchas ganas de conocer y de desarrollarse en la danza clásica. Automáticamente lo que pensé, digo, esto es un diamante en bruto, porque era todo en miniatura, cuando empezaba a levantar sus piernas, a moverse, tenía una ductilidad absolutamente impresionante. Fue ese brillo único que se traduciría rápidamente en la posibilidad de aspirar a una carrera en la danza del más alto nivel. Una vez que Adriana descubrió que tenía talento, Adri me dice, mira, si te gusta tanto y tenés estas condiciones físicas, realmente podés prepararte y entrar a la escuela del Teatro Colón. Mi mamá, todo esto, cada vez los ojos de mi mamá se abrían, cada vez me quedé un mío. El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón sería solo la confirmación de trayectoria para la que parecería predestinada. Fui maestra de Marianela cuando ella tendría unos 10, 11 años. Cuando la vi por primera vez que vino a Buenos Aires, también una chica tan centrada, tan hermosa aparte, pero ella es hermosa porque a ella le gusta el ballet, le gusta todo. Ella lo que quería era ser una muy buena bailarina. Siempre tuve esas ganas y esa ambición, pero yo digo, era una ambición linda, no era una ambición de saber que quería llegar a ser una primera bailarina. Por aquel entonces, las largas jornadas del entrenamiento para convertirse en una bailarina profesional se equilibraban con la vida cotidiana de una niña en edad escolar del Colegio Lasalle de San Martín. De lo que yo recuerdo, era muy prolija, muy prolija. Venía ya peinada, como para irse al teatro, y muy correcta, muy correcta para dirigirse con los docentes, con sus compañeros. Tenía una sonrisa muy bonita y unos ojos preciosos. Eso era lo que yo más me acuerdo. En el patio era indiscutible decir que era una bailarina, porque iba con sus piecitos en primera, recorriendo el patio. Al sentirse libre en este patio tan grande, iba pegando volteretas, saltando en el aire. Fue para ese entonces que a pesar de su corta edad, su enorme talento le presentaría grandes oportunidades. Primero, de la mano de Maximiliano Guerra, que la eligió para que la acompañara como su pareja de baile con tan solo 14 años. Y después, en la audición que le cambiaría la vida para siempre. La audición que me hicieron para el Royal Ballet fue en Orange County, en Los Ángeles, en el 97. Mis papás, me acuerdo, yo justo cumplía 15 años, me dijeron, ok, o la fiesta, o el viaje a Los Ángeles con tu mamá. Y creo que pasé una semana y media en Los Ángeles. Hice la audición, hice las clases esos cinco días. El último día me dijeron que tenés una variación preparada. Yo tenía una variación preparada de Don Quijote, pero no tenían la música. Yo me había llevado el CD, pero no tenían dónde pasar el CD. Entonces la tuve que hacer sin música, lo cual para un bailarín es tremendo. Terminé la audición, no me dijeron nada, pero cuando llegué a casa, a los dos días, me había llegado un fact diciendo, te ofrecemos el contrato. María Nela se convertiría en la contratación más joven de la historia del Royal Ballet. Tanto así, que tuvo que esperar un año antes de debutar como profesional, tomando clases como estudiante en la Escuela del Ballet Real. Lo cual me vino genial, porque en ese año pude adaptarme a un país nuevo, aprender el idioma, aprender el estilo de ellos. Y nada, cumplí los 16 y ahí estoy hace ya 20 años. Desde ese momento hasta el presente, María Nela ha encabezado todos los ballets de una de las compañías más prestigiosas del mundo y se ha convertido en una figura indiscutida de la danza. Si bien parece que es un camino largo, en realidad es una carrera corta al mismo tiempo. Y hay que aprovecharla al máximo, y hay que entregarse al máximo. Y que con todo eso uno puede llegar realmente a lograr lo que quiere. Así, amo, amo hacer esto. Y es más, ahora no tengo 8 años, tengo 35, todavía lo digo. Y tengo la misma energía. A mí me preguntan, ¿cómo hacés llegar? Pero si uno hace lo que ama, ni lo sentís. No lo sentís de verdad. Es por ese amor a la danza, por todo lo que le ha dado y porque nunca se olvidó de su origen, que María Nela regresa todos los años al lugar donde inició su carrera artística y lo hace ofreciendo un espectáculo de danza de nivel internacional, a total beneficio de entidades de bien público de San Martín. Saber que puedo venir y compartir con todo el mundo lo que vine haciendo tantos años y poder hacerlo acá donde comenzó todo, el valor que tiene es increíble. Agárrense de sus plateas de donde puedan, porque esta gala solidaria empieza a brillar con la primera bailarina del Royal Ballet de Londres, Marianela Núñez. Bueno, a partir de estas galas que se vienen sucediendo y de la presencia de ella en San Martín, lo que notamos como consecuencia de todo ello es que, de alguna forma, la danza explotó en San Martín. Una explosión que es el fruto del apoyo sostenido que la municipalidad le ha dado al crecimiento de la danza en San Martín, con la oferta gratuita de cursos a más de 1.200 vecinos en su Escuela Municipal de Danza, de la que Marianela es madrina. Simplemente yo vengo acá y me di una plataforma para hacer lo que amo y sé que es muy especial, que puedo ayudar y algo así. Pero en realidad lo que hicieron todo el laburo fue la municipalidad. Se pudo conectar con estas causas hermosas y al mismo tiempo darle un soporte a la danza, a expander lo que es la danza en San Martín. Y lo que lograron fue increíble. El mérito es de todos los que están haciéndolo, que es increíble lo que hicieron. Increíble. Veinte años después de haber partido, Marianela Núñez vuelve una vez más a San Martín. Lo hace en la cima del mundo de la danza, un lugar al que llegó con el apoyo de mucha gente que ha sido fundamental en su vida. Uno puede tener el talento, puede tener las ganas, puede tener una disciplina, pero un montón de cosas se te pueden cruzar en el camino y no puedes lograr lo que querías. Yo siempre digo también, esto no lo logré sola. Mi familia, maestros, directores, que todo el mundo aportó algo súper especial y súper importante. Y todas esas personas que se me fueron cruzando en el camino hicieron que mis sueños se hagan realidad. Y yo les estoy agradecida a todas esas personas porque este camino es largo y difícil y uno lo puede hacer solo. No me pierdo ni uno de sus ballets. No es lo mismo estar viendo cualquiera que decirle, yo la conocí, la tuve en el aula cuando era chiquita, ni me imaginaba que ella iba a llegar a lo que es hoy. Una maravilla. Es una emoción enorme. En esos momentos cuando estoy súper nerviosa y digo, paro un segundo y se me hace toda una película. Siempre, muy seguido me pasa eso. Y San Martín, porque de dónde empecé, todos los sueños que tenía y la suerte que tuve de poderlo saber, de que se volvieron realidad. Y que todavía tengo un montón de sueños y que voy viendo que se van cumpliendo. Es realmente, yo le agradezco a Dios todos los días porque es de sueños lo que me pasó. Gracias.